Santa Tecla Fútbol Club encara su segunda semana de entrenos rumbo al torneo clausura 2020 en el que buscarán ser protagonistas en la liga mayor de fútbol y en el que hay varios jugadores a prueba buscando un lugar en el primer equipo. Santa Tecla Fútbol Club avanza en su segunda semana de pretemporada rumbo al clausura 2020 con el reto de ser protagonista de primera división. Osvaldo Escudero trabaja con 25 futbolistas y la mayoría buscan el visto bueno del entrenador argentino para hacer fichajes del equipo perico. Igual los que aporten, los nuevos que van a venir, van a estar aportando siempre ellos lo máximo que tienen. Igual nosotros vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor forma y si en algún dado caso nos toca ayudarles en algo siempre vamos a estar con la disposición de hacerlo. En esta semana no pudieron contar con varios jugadores de la categoría mayor ni de reserva ya que refuerzan a la selección sub-23 en duelos de preparación contra Perú en Lima. Pero de a poco van afinando detalles en lo físico y haciendo ejercicios con balón para ir tomando la idea del pichi. Estamos trabajando ya en la segunda semana de pretemporada, la verdad un poco fuerte para todo el torneo y ahorita agarrando la idea del profe creo que le gusta mucho la movilidad dentro del campo y vamos a tratar de agarrar la idea lo más pronto posible para beneficio del grupo. El debut en liga será en casa contra Jocoro, rival que necesita sumar puntos para salir del descenso y contra el cual Santa Tecla buscará mostrar que no le pasará factura las salidas de jugadores que tuvo para este torneo. Sí, la verdad que han salido jugadores muy importantes como tú lo dices pero nada yo creo que así es el fútbol y vamos a tratar de que los que nos quedamos tratar de hacer bien las cosas para que el club siga cosechando. Vamos a hacer respetar la casa desde el primer partido, creo que eso nos faltó un poco el torneo pasado, ya al final lo logramos hacer, respetar la casa pero desde ese torneo creo que lo vamos a hacer desde el primer minuto que vamos a jugar acá. Entonces tanto aquí como de visita vamos a hacer las cosas de la mejor forma y así hacer lo que ya habíamos hecho, sacar una racha importante de invictos aquí y tratar de hacerlo nuevamente. Esta semana se presentó la nueva junta directiva de los pericos con el plantel de jugadores, haciéndoles ver que es importante volver a una final de liga, hecho que afectó en la economía del equipo que no se llegó a ninguna en el año anterior. Pues tenemos, contamos con los sponsors o los patrocinadores necesarios, lo que se hizo fue justamente ajustar un presupuesto para garantizarle a lo que son las personas que son parte activa del club o los jugadores en este caso que no van a tener ningún inconveniente en la parte salarial, que creo que eso es muy importante pero no solo pasa por eso, pasa también por toda la parte de materiales, etc. que pueden darse y no solamente mantener lo que es el primer equipo sino también toda la parte de ligas inferiores. Por el momento Osvaldo Escudero no ha dado a conocer quienes serán los jugadores que causarán alta en Santa Tecla Fútbol Club para el torneo Clausura 2020, torneo que comenzarán en condición de local contra Jocoro Fútbol Club en la jornada número uno. Desde el Estadio Atlético Las Delicias y con imágenes de Joaquín Lemus, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio.